muy buenas a todos que tal como estamos y bien estamos de vuelta una vez más en un nuevo vídeo con el victoria 2 y bueno vamos a continuar con la campaña la campaña está bueno en el victoria 2 con el imperio español o monarquía hispanica y pues en el vídeo anterior pues nos habían dado francia no me había dado una paliza habíamos perdido una guerra contra francia y brandenburgo y pues bueno ahora nos toca pues vamos a continuar esta guerra con contra polonia y el otomano y pues vamos para allá voy a quitar la pausa bueno vamos a ver cómo está austria bueno yo creo bueno voy a dar el ejercicio de guerra creo que yo estaba dando antes o no me acuerdo bien y en fin vamos a ver si se logramos remontar la remontar la la cuestión y las elecciones por cierto son el año que viene en el 87 y lo que voy a hacer es que voy a esperar porque veo que el partido conservador tiene bastante poco apoyo entonces lo lo ideal o sea lo que voy a hacer es para hasta diciembre por ejemplo y en diciembre vamos a efectuar una reforma pues para ganarnos el apoyo de la gente y eso es este momento lo que voy a hacer vamos a seguir pues marchando por aquí de hecho voy a hacer otra cosa vamos a vamos a traer más hombres desde la península voy a traer esto de aquí y por aquí pues también voy también a ver si puedo reclutar más hombres también porque puedo mantener más brigadas la gente es que me da pereza y reclutar hombres por ejemplo de áfrica y cosas así para traerlos a la península pero también es que sería también porque yo tengo ya reclutado ya prácticamente en europa no puedo reclutar más creo que no bueno puedo reclutar estos ok a ver ya los perdí de vista aquí podemos reclutar a esta gente más cuatro yo que sé vamos a reclutar todos regulares muy bien y por aquí en Asia también puedo reclutar mucho cañones napole bueno no ganamos la batalla naval a ver yo voy a coger de estos vamos a gastar estos cañones no eso lo vamos a dejar más cañones más cañones a ver esto que es ah no está bien esto ya está tengo toda la gente que puedo reclutar de europa ya está estamos en octubre vale vamos a seguir a esta gente que está recuperando por aquí hay que seguir ocupando al otomano voy a ignorar a esos están ahí voy a seguir ocupando la otomano y una uno de los objetivos que quiero hacer o sea o sea uno de los objetivos que me gustaría hacer en esta guerra que me lo he planteado ahora es que voy a intentar liberar Grecia voy a hacer me voy a plantear eso y vamos a ver si lo logramos o sea ya que estamos en esta guerra contra el imperio otomano voy a aprovechar ese momento pues para tratar de liberar de liberar al pueblo griego de el yugo otomano que mierda bien aquí que mierda listas aquí esta mierda rebelde estamos en octubre coño no se porque salieron bueno no son muchos vamos a poner este a suprimir rebeldes porque salen rebeldes carlistas si en teoría yo soy una bueno es que yo soy un gobierno mi tipo de gobierno es como el gobierno de su majestad o algo asi no es una monarquía absoluta que es como sería la monarquía o sea la monarquía cuando se es carlista creo que se cambia a una monarquía absoluta como esta partida fue exportada desde el europa al victoria pues es lo que hay entonces para que el juego me considere carlista entre comillas o digo bueno vamos a decirlo asi tendria que ser yo una monarquía absoluta supongo que por eso salen rebeldes carlistas carlistas bueno pero en fin esto quedo pues quiero ganar prestigio porque tengo muy poco ok estamos terminando investigar esto tambien por cierto esta gente ya estan aca vamos a limpiarlos aqui para que se embarquen las tropas bien muy bien uy estamos remontando bastante bien osea los de los rebeldes carlistas esos en fin no tienen ni pies ni cabeza vamos a comparar esto por aqui los austriacos estan remontando el imperio austriaco se esta revitalizando a ver frito no se que coño es eso infestar no se que la patata no se que coño esta hablando mierda uuua a ver es como una no se si es alguna enfermedad o algo inmigración osea inmigración mas 25 hmm si yo voy a coger este si esta por cierto estamos en noviembre en diciembre vamos a aplicar la reforma asi que ya espero que la guerra esta la podamos ganar bueno asi que la vamos a ganar estoy convencido de ello y estamos ya próximo a la a efectuar la siguiente cuestión de los territorios de ultramar donde vamos a convertirlo asi como hicimos en florida y creo que ya osea el siguiente va a ser en la luisiana el siguiente territorio de ultramar a otorgarle cierta osea otorgarlo o convertirlo como satélite va a ser la luisiana española ya lo tengo decidido y va a ser ah pero aqui tambien coño aqui tambien salieron carlistas ahi esta bueno desde alli y no tambien bueno creo que ya no hay mas ya estamos ganando ahi que hace este hombre en guerra con moscovia que pasa mira mira lo que me ha venido como anillo al dedo esto Francia, Brandenburgo y Moscovia estan en guerra contra Polonia otomanos y bueno genovar para liberar ehh Westfranburg no como se diga pues esto pues ahora nos ha venido a banda como era como digo como anillo al dedo ahora Brandenburgo esta invadiendo Polonia y desde aqui esta este otro frente lo cual creo que no va a hacer falta que yo haga ayuda por ahi asi que me voy a enfocar completamente al otomano vamos a ocuparlo lo mas rapido posible bueno todo lo que pueda y por aqui tenemos que enviar algún ejército creo porque voy a dejar que lo haga Austria yo voy a seguir ocupando territorio bien ay mierda osea no osea lo que yo quería hacer era en diciembre pero se me pasó el día y ya empezaron las elecciones maldición bueno vamos a aplicar la aplicar la reforma en pleno proceso electoral ehh a ver una que me de la gente que es lo que quiere vamos a verlo 10 millones reforma educativa 10 millones de personas quieren esto educación religiosa no bueno ahí esta pues a ver hemos mmm en teoría potenciado a los conservadores con esta con la provisión de esta reforma la gente en pleno proceso electoral inaudito pero bueno inaudito pero bueno a ver que tal salen las elecciones a ver si espero que osea espero poder ganarlas porque si no a ver que pasa ehh ok ay por cierto vamos a ir ampliando fábricas aquí por ejemplo aquí por ejemplo estas de aquí aunque no es necesario expandirlas ahora pero bueno porque no veo que no están llenas todavía osea que no es necesario expandirlas pero en fin ya que estamos estas si estas si son necesarias y por en castilla y por en granada tampoco son muy necesarias bueno estas si león castilla esta vamos a a ver capitalismo de estado muy bien aquí estas también vamos a inventar estas 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 todas van a todas y por aquí bueno aquí también no esto coño esta no quería en cataluña estas fábricas hay que aumentar todas todas hay que aumentarlas hasta ya la nueva ok bueno esto lo voy a aumentar ya que Andalucía aquí 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 torpedos autopropropulsión hemos descubierto esa tecnología muy bien y acabamos con los rebeldes por aquí seguimos ocupando bien voy a subir por cierto voy a subir a velocidad 2 bueno como va la cosa por en la tierra a ver egoísmo vamos a ver la cosa por aquí por cierto no tengo yo que hacer infraestructura parece que no ni 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 bueno aquí podemos hacer un fuerte pero creo que merece la pena al menos no ahora y bueno vengo ahora vengo bien pues como seguimos a ver seguimos en las selecciones y voy a elegir ya antes se le había elegido los egoísmos y ahora voy a elegir prom eh promilitar si este es ok 30% de promilitar no voy a bajar este 15% y Polonia nos pide la paz no te voy a dar la paz porque ahora mismo mi objetivo es otro hemos logrado remontar la guerra eso sí claro porque es que ha venido imprevisto lo de Moscovia bueno lo de Moscovia Brandenburg y Francia que han declarado la guerra a Polonia y bueno al bloque que tenían ahí montado eh entonces mis exigencias contigo vamos a ver librar país Grecia y vamos a darle ahí está y estas son mis exigencias esto me va a costar esto me va a costar vamos a ver que pone que pasó espérate que ha pasado aquí no entiendo esto no reclina es que no sé por qué se ha quitado la exigencia que tenía ahí antes o sea yo o sea yo la de Austria me refiero no veo a Austria en la guerra que ha hecho Austria ha firmado pa blanca en serio pero por qué demonios firmas pa blanca o sea ay dios por qué firma pero no lo entiendo tío o sea va pero por qué firma pa blanca a Austria se ha quitado pues ahora sí ahora sí que voy a necesitar mucha gente aquí vamos a llevar a esta gente por allí voy a investigar esto malditas en fin vamos a pegar acá vamos a pegar acá pues ahora me voy a tener que llevar me voy a tener que llevar yo solo todo esto contra la India no me interesa maldita sea Austria maldita sea por qué coño firmas pa blanca no me jodas puta mía bueno menos mal que esta gente está en guerra con Brandenburg ahora que si no pues que me han dejado tirado o sea vengo yo a ayudarles y me han tirado en serio increíble 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 maldita sea te da un menos tres ahí en esa batalla estos están ok vamos a llegarles para aquí y van a necesitar ya traer más tropas más tropas todavía qué absurdo lo que has hecho a Austria qué absurdo lo que has hecho a Austria maldita sea bueno en fin qué más da que mis aliados me ayuden los aliados que tengo por ejemplo ultra que está por aquí solo creo que está ayudándome ultrad japón tiene todas sus tropas bueno salesburgo también esto a ver a ver esto es una interesa japón tiene todas sus tropas aquí vamos sin hacer nada vaya pues han Polonia firmado con con sus enemigos o sea con Brandenburgo y compañía ahora estoy yo está libre de hacer lo que quiera el polaco si quiere venir a reforzar pues puede hacerlo quien ganó las elecciones el partido progresista un 34% y el liberal aunque hemos ganado las elecciones una coalición de conservadores y reaccionarios han obtenido el 45% muy bien hemos mantenido a los conservadores en el poder pero no por qué no puedo desembarcar aquí con esta gente bueno desembarca a ver a ver no la deuda la gente no paga yo creo que me voy a llevar podría llevar a este va a ver no este ejército está bien o sea me gusta como lo tengo el problema es que vamos a llevar a este vamos a vender a Barcelona le podríamos meter aquí más la artillería a ver espérate no no calma hay bien uy hay guerra por aquí Francia ok Francia Brandenburgo contra Ferrara Inglaterra y y y Lengs leichis o como se diga le ganamos más esto le voy a dar subsidio de guerra subsidio de guerra a Inglaterra porque me interesa que le jodan la vida al francés aunque bueno bueno sí da igual vamos a hacerlo y este hombre embargate aunque no tiene transporte suficiente yo pensaba que tenía transporte pero ahora en el otro lo tengo no importa ok tenemos que atacar aquí pero primero aquí maldita sabra para hacer esta paz va a ser complicado bueno espero que no tengo un menos 4 pero bueno estoy aplastando me ha dado un warscore interesante en esa batalla muy bien ok vamos a esta esta batalla rápido no se si iré ocupando por aquí hay rebeldes jacobinos en Polonia vuelvo de Tranto bien si claro los refuerzos necesito que lleguen rápido ok ok muy bien otra batalla ganada ok muy bien vamos a vamos a aniquilar estos de aquí y voy a desembarcar en Atenas con esos refuerzos hey que pasa aquí hay que atacar e intersectar esa flota ok voy a vamos a desembarcar por aquí vamos a la ocupar Atenas como símbolo de la liberación del pueblo griego porque es una de las bueno una de las aspiraciones de la guerra ahora mismo solo que Austria me ha dejado vendido me ha dejado solo en la guerra así que eso no es muy bueno en fin es que bueno no me lo esperaba realmente no no sé vamos a atacar aquí vemos los científicos de nuestro país han descubierto barriles de rifle o algo así no sé ok el polaco no veo que tenga ni siquiera ejército creo que se quedó muy en la mierda coño que está pasando aquí maldita sea rápido maldita como como me intersecto ese coño vamos a atacar aquí vamos a aplastar te digo maldito cabrón de miel llevo 40 pesado ahí espero que no me hayan hundido transporte de tropas no no salido de un paseo cada vez bueno ¿Qué pasó? Pues... me ha hundido maldita porquería. Me ha hundido transportes, ¿eh? Bueno, vamos a... no, vamos a conseguir... Más. A ver... Europa... aquí. Lo que sea, donde sea. Vamos a construir... voy a construir 10... 15. 15 transportes. Van a ir... Yo creo que tenía un punto de reunión. Lo que pasa es que no me acuerdo cuál era. A ver si es donde era. A ver si tengo... Ah, sí, sí, está en Cádiz. Ok, vale. El rumbo continúa hacia el... El marejeo. Ciprus se quiere aliar. Oye, no vendría mal. Uh... Te voy a llamar a la guerra. LOL. Ciprus es la... Para ser un país tan pequeño, una isla de mierda. Y se ha unido... Bueno, se ha unido a la guerra. Genial. Eh... Ciprus se ha unido a la guerra. Conservadores pierden tanto. No entiendo. O sea, ahora siguen perdiendo. Las elecciones son el... Julio. Del 71. Ciprus tiene mucho ejército, eh. Esto, ¿cuánta población? Tienen 4 millones... Casi 4... Bueno, 4 coma... Bueno, casi 4,5 millones de población. Esta isla. Solo... O sea, increíble. Eh... Y es... A ver, y es muy... Una población diversa, además. Tiene... Cultura... Alemana... De todas las... De todo el orbe. Ok. ¿Y dónde? ¿Por qué demonios se quedó esta flota aquí? Eso yo no entiendo. Maldita fe. ¿Qué está pasando? Bueno, desembarga tú. Aquí. Vamos a seguir agrupando por este sitio. Vamos a seguir agrupando por este sitio. Ya, vamos a verlo. Esto es un... 93%. Tengo... Me falta todavía. ¡Genial! Ciprus a la carga. Oh, sí. Es que eso es de inglés. Ciprus. O Chipre. Vamos a llamarle Chipre. Chipre a la carga. Muy bien. Ahí está. Chipre a la carga, colega. Genial. La ayuda de Chipre va a venir... De Perlas. Ok. Aquí hemos logrado desembarcar. Vamos a tomar Atenas en breves. Cuando tome esta... Esta provincia de aquí. Ática, o como se diga. Por cierto, esta gente no son mis enemigos en la guerra. Sí. Son enemigos en la guerra. Están ahí. No hacen nada. Ok. Esto está ocupado. Ahora va a ocupar Atenas. Estamos a punto... Eh... Bueno. Vamos directo rumbo a Estambul ahora. ¿Qué coño pasó aquí? Me... ¿Qué está pasando? Austria. Me has roto alianza. ¿En serio? Me has... Dame la maldita alianza, coño. Esa... Esa alianza es indispensable para mí, Austria. No me traiciones así de esa manera. Cabrón. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué Polonia... Perdió esto? Si esto... Esto era de Polonia antes. La Baja Silesia era de Polonia. Que de hecho... Por eso estábamos en la otra guerra. Por adquirir Baja Silesia. No... O sea... No... No me enteré. No sé en qué momento lo perdió. No sé... Realmente en qué momento lo perdió. Bueno, Chipre está haciendo lo suyo por aquí. Eh... Y creo que cuando prende esta... Voy a prender una reforma cuando prende esto. Ah, Austria. Estamos bien, ¿no? Muy bien. Muy bien. Nos estamos ganando con un 41% ahora. Ok, tenemos ocupada Atenas. Vamos a ocupar por aquí. Aquí viene un ejército. Ah, no. Esto es la flota. Estos señores... Ah, por aquí. Y... Y el buen Ultra que hay haciendo también su trabajo. Me está ayudando bastante bien. Muy bien. Todo marcha... Fenomenal. Ay, mierda. Estamos en el 1868. Que ya... En teoría es en este año en el cual... Ya tengo que efectuar la siguiente... Eh... Bueno, la siguiente reforma. Vamos a decirle así. En los territorios de ultramar. Para... Otorgarle... Cierta... Autonomía. A... Uno de los territorios que va a ser Luisiana. Luisiana va a ser el siguiente. Lo que pasa es que estamos en guerra. Y como estamos en guerra... Pues no puedo hacer... No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Así que... Tengo que esperar que termine esta guerra... Para efectuar aquello. Ok. Vamos a ir avanzando... Por aquí. Tenemos un 45%. Ultret. Albania quiere todos los estados. Uh... Albania. Han metido aquí más... A ver si esta... Esto es un 110%. Así que... No se puede. Ok. Terminamos de investigar esto. Ahora vamos a investigar esta otra. Para tener ya toda esta línea de... Tecnologías militares completadas. Luego me voy a ir a la industria. Eh... Y... Posiblemente... Esta... Tecnología la consiga. O la aprenda. O si no una de comercio. Que tampoco me viene mal. Aunque yo creo que esta no la voy a aprender. Porque... Es que la población... Esto me da población. Crecimiento poblacional. Es importante. Pero... Yo tengo demasiada población. O sea... No sé. ¿Cómo le está yendo a... Esta gente en la guerra, por cierto? Mierda. ¿Hungría? Aquí de todos los estados. ¿Hungría? ¿Pero cómo que Hungría? Aquí... El punto es que... Tienen que ganar esa guerra a Inglaterra. Maldita sea. Esto está ocupado por... Branden... ¿Cómo han... ¿Cómo han logrado desembarcar en la isla? No puedo. No me digas que van a perderla. Mierda. Patriotas. Polacos. Tienen aquí. Bueno. La guerra yo no sé si... Pinta... No sé si pinta bien para Inglaterra, la verdad. Bueno. Pero... Me interesa que gane su bando. Toma subsidios. A ver si con eso... Vamos a ir bajando por aquí. ¿Qué haces? Estás estampando contra la muerte. Vamos a ir bajando por aquí. ¿Qué haces? Estás estampando contra la muerte. ¿Qué haces? Es que no sé. ¿Cuál? Estas 6 millones de personas adquieren. O mejor me espero. Es que yo creo que mejor me voy a esperar. No. Yo creo que me voy a esperar. La verdad es que sí. Voy a espérame más tiempo. Bueno. Eh... A ver... Ferrara y Inglaterra ganen la maldita guerra. No me digan que Francia va a... O sea que van a perder. O sea que van a perder. Van a perder. Yo lo veo. En el momento que a Inglaterra le desembarcan por aquí ya está volvida. Le voy a hacer una cosa. A ver si es. A ver si es. No me ato en Lidl. es que tampoco me daría no, no me daría alianza quedaría mi ejército militar a ver, que se yo si te sirve de algo ok, vamos a ocupar ya Estambul, bueno, Constantinopla más bien y casi casi vamos a ir andando por aquí lo que pasa es que quiero dejar la guerra terminada hay rebeldes en Brandenburgo imagino que Brandenburgo tendrá que retirar sus tropas para defender su país una crisis ¿qué pasó? nadie tiene interés en la crisis bueno ok, esto está oh, mira, vamos a por esta gente la fruta de esta y con estas tropas voy a ir trayéndolas para acá no, colega por ahí no ahí está entablamos combate a ver si le si le hundo todos los barquitos a esta gente esto está ocupado vamos a por aquí me tomo esto es oh, sí se rinden genial a ver es que esto ya es un 100% o sea, vamos allá aceptamos la paz nosotros recibimos una oferta de paz desde Polonia ellos nos ofrecen los siguientes términos Grecia adquiere todos los estados con las provincias cores ok procedemos y ahí está Grecia libre ahí lo tenemos perfecto y se convierte en nuestra esfera genial bueno, sí, vamos saliendo con ello y pues nada podemos atraer todas nuestras tropas que ya es momento de volver a casa vamos a Atenas por ejemplo y esta también listo y pues eso vamos a traer este barquito por aquí y ya estamos en paz de nuevo lo que significa que podría aprovechar el momento es el momento de la de Gloria yo creo no puedo justificar quejar con esto contigo yo creo que voy a intentar justificar algo contra Francia porque es que es el momento ahora mismo es el momento que están en guerra con esta gente y yo creo que si intervengo bueno si intervengo si le declaro yo una guerra a ellos por separado para vengarme de la de la otra guerra que me hicieron ellos antes llamaría a Escandinavia y a Austria y a ver que sale de eso así que ah por cierto en el próximo también episodio pues vamos a librar a Luisiana y bueno espero que os haya gustado el video Grecia libre maldita sea de todos esos rebeldes jacobinos en fin espero que se haya gustado el video y nos vemos en la próxima adiós